Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema un tanto delicado, un poco desagradable como es el que te roben una foto y la usen, sin tu consentimiento evidentemente, en Facebook o Instagram e incluso Twitter, pero sobre todo centrándome más en Facebook e Instagram. Esto le pasa a muchos compañeros, me ha pasado a mí, perfiles que existen de Semana Santa, de Cofradía perfiles de Sevilla, de historia, curiosidades de Sevilla, que no lo veo mal, que aquí cualquiera puede hacerse un perfil para fomentar la historia de Sevilla, las curiosidades, las semanas santas, lo que quieran, pero hay que ser consciente de que cuando el contenido que se genera no es propio sino que es ajeno y encima ese contenido se coge sin el permiso del autor, pues estamos para empezar infringiendo las normas básicas de uso de la red social en la que estamos normas que al entrar en esa red social hemos aceptado. Entonces bueno, con este vídeo yo lo único que pretendo es poner un poquito más fácil a todos esos compañeros que les ha podido pasar cómo tienen que denunciar esa foto para que sea efectivo y para que quiten esa foto del perfil donde se la han encontrado. Cuando encontremos una foto nuestra o de alguien que conocemos que le han cogido la foto y se la han publicado en otra red social, antes de meternos a comentar, a decirle que por favor retiren la foto o que me mencionen o lo que sea, antes de meternos a comentar o a dejar rastros de nuestra interacción en ese otro perfil vamos a dar un pantallazo, vamos a copiar la URL de esa publicación por eso sí que es importante que podamos hacer esto desde un ordenador porque desde una aplicación a veces es un poquito más difícil y engorroso vamos a copiar esa URL de esa publicación vamos a copiar la URL del perfil donde se ha hecho esa publicación vamos a copiárnosla en un blog de notas, por ejemplo blog de notas me refiero del propio ordenador, no a mano evidentemente vamos a tenerla ahí copiada porque el siguiente paso será ponernos en contacto con esa persona ese perfil en concreto, ya sea Instagram o Facebook, en la misma empresa, ambas funcionan igual pero vamos a escribir, vamos a decirle que oye que por favor que os borren la foto o que mencione al autor debidamente lo que nosotros consideremos oportuno generalmente en la mayoría de los casos y no sé por qué todos estos perfiles, todas estas personas que están detrás de esos perfiles se lo toman a mal, se ofenden, te dicen que no, es que la foto ya me la han pasado así porque muchas veces está incluso recortada o con un filtro nefasto que estropea la foto por completo y generalmente te dicen, no, a mí es que ya me la han pasado así, yo es que me la he encontrado así yo es que no tengo culpa porque ya estaba así yo la he cogido de Google la culpa es de Google o el clásico de los clásicos que es bueno, la culpa no es mía, la foto estaba en Internet la gente yo creo que se cree que por el mero hecho de que algo esté en Internet ya se puede coger, se puede usar para lo que sea es la forma de pensar más estúpida que pueda existir en Internet había muchas cosas te puedes descargar películas no por ello significa que las puedas, que sea algo que esté bien te puedes descargar libros en Internet hay muchísimas otras cosas que no voy a mencionar que también son delitos en fin, que algo esté en Internet no te legitima a ti el poder usarlo, descargarlo publicarlo en nuestra red social sin que sea tuyo y después la segunda parte que es de ah, yo no sabía quién es el autor yo cómo voy a saber quién es el autor esto es muy sencillo si tú vas a publicar algo en tu perfil que es de tu propiedad y de tu responsabilidad porque es lo que dicen las normas de Facebook y de Instagram que tú has aceptado al meterte en esa red social cuando tú publicas algo eres responsable de esa publicación entonces no me vale decir no, yo no sabía yo no sé cómo voy a saber quién es el autor, etc. que también es una excusa muy típica y ante esto la respuesta es muy sencilla ¿sabes quién es el autor de la foto que vas a usar? sí ponte en contacto con él pregúntale dile que la quieres usar para qué la quieres usar pídele su autorización, su consentimiento y si te deja, la usas si no conoces el autor lo buscas si lo encuentras, lo mismo si no conoces el autor ni lo encuentras ni eres capaz de saber qué narices ha hecho la foto es algo tan sencillo como no usarla y no publicarla porque la foto no es tuya como se suele decir el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento sí que hay una opción que tiene Facebook que es lo que yo quiero remarcar que es denunciar este contenido por infracción de derechos de autor o derechos de imagen lo que tenemos que hacer es cuando directamente vamos a denunciar esa foto hay una opción de los tres puntitos que salen siempre en las opciones de la foto que te permite denunciar la foto te da la opción de denunciarla porque es spam porque es contenido inapropiado te da una serie de opciones pero bueno, tú pones contenido inapropiado pum, lo denuncia y la cosa se queda ahí nunca suele prosperar ese tipo de denuncias porque no tienen la fuerza suficiente y se quedan en el aire entonces vamos a seguir de ese paso en adelante porque Facebook tiene un formulario que lo tenéis abajo en la descripción del vídeo en el que cuando hacemos esa denuncia nos pregunta ¿quieres continuar con una denuncia o de derechos de autor? ¿o quieres saber más sobre denuncias de derechos de autor? te sale ahí una especie de formulario que lo veis aquí en pantalla lo estoy poniendo ahí le tenemos que dar y ahí tenemos que empezar ese proceso que os digo empezáis a rellenar según lo que vosotros consideréis empezáis a rellenar la vulneración por derechos de autor empezáis a deciros que pongáis el perfil de la persona o la publicación de la persona que ha hecho esa publicación valga la redundancia ahí es cuando tenéis que tener copiado ese enlace previo por si acaso esa persona se ha enfadado se ha molestado si le habéis dicho algo os ha bloqueado y ya no tenéis acceso a su perfil tenéis que tener copiado ya previamente esa URL donde ha hecho la publicación la ponéis en el formulario de denuncia ponéis el URL de la publicación vuestra que es desde donde supuestamente os han copiado la foto y que siempre evidentemente va a ser una publicación anterior a la publicación que estáis denunciando e incluso Facebook te da la opción de adjuntar un archivo que es la foto original lo ideal es que subáis la original sin firma ni nada para demostrar que la foto es vuestra esto último es opcional y no es necesario hacerlo porque cuando ponéis la publicación la copia copiáis el enlace URL de vuestra publicación estáis demostrando que la foto es vuestra que la habéis publicado antes que esa otra persona y generalmente ya de por sí haciendo eso ya la denuncia prospera en fin rellenáis todos esos campos y le deja continuar os sale un un correo os manda un correo automático Facebook diciendo que la denuncia pues se ha se ha iniciado que en breve recibirás noticias etcétera etcétera generalmente en menos de 24 horas la foto la han eliminado de ese perfil entonces aquí viene lo importante si todos los que nos pasa eso dejamos la pereza y nos ponemos a hacer este tipo de denuncias cada vez que nos afecten y denunciamos en perfiles de los que se dedican a subir miles de fotos de muchos compañeros que no son suyas si cada uno de esos compañeros que se afecta que le afecta esa publicación que la han robado hiciésemos estas denuncias Facebook se daría cuenta de que en un perfil de repente hay muchas denuncias de este tipo de contenido de derechos de autor y al final no solo le borraría esas publicaciones a ese perfil sino que acabaría borrando ese perfil que es lo que muchas veces muchos de nosotros de los compañeros nos quejamos de decir hay que ver que un perfil que tiene mil millones de fotos de Semana Santa por ejemplo porque es lo que más me puede afectar y afectar a muchos compañeros tiene un montón de fotos que no son ninguna suya que son de muchos otros compañeros nos quejamos nos quejamos pero no hacemos este paso súper importante que es lo que daría pie a que ese tipo de cuentas se borrasen así que bueno simplemente es mi opinión es mi consejo que dediquéis cinco minutillos a copiar esa URL a saber qué procedimiento hacer a rellenar esa denuncia es igual tanto en Facebook como en Instagram al ser la misma empresa el formulario de denuncia es el mismo os recuerdo os dejo abajo en la descripción del vídeo los enlaces a esos formularios de denuncia para que directamente los tengáis los tengáis guardados en favoritos para que cada vez que surja una oportunidad de denunciar de las que os comento vayáis al enlace vayáis a ese formulario hagáis la denuncia y ya veréis como Facebook si se toma en serio este tipo de cosas así que ya está si me olvido algo si tenéis alguna experiencia similar os ha pasado algo y no lo habéis resuelto de alguna otra manera o hay alguna otra forma que desconozco para solucionar este tipo de problemas pues encantado de escucharos es mi experiencia es mi opinión lo que yo ya he hecho en muchas otras ocasiones con situaciones así que espero que os sirva y que espero que me echéis cuenta que os sirva y que espero que os sirva